Hola amigos, soy Buzz Lightyear, todo está muy bien. Hola, soy Luis del Valle y esto es Dijo Nadie Nunca, el programa donde discutimos las opiniones impopulares, más populares del mundo del entretenimiento. Bienvenidos. Hoy estamos reunidos aquí en este espacio seguro para hablar de una de las series de películas animadas más queridas de la historia del cine. Toy Story. En Buzz Lightyear tenemos problemas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Allá abajo! Ahora, no creas que me voy a ir sobre Toy Story, las amo tanto como tú, pero hay un pequeño detalle que de verdad me saca de aquí, si oye, es algo de lo que pocas personas están hablando. El verdadero villano de estas películas es Woody, ¿sí? El vaquero Woody. ¡Hay una serpiente en mi bota! O más bien, tú eres la serpiente, Woody. Vamos a revisar los villanos de las otras películas. En la primera el malo es Sid, que sí es cruel con sus juguetes, pero no sabe que están vivos, solo es un niño siendo un niño con sus cosas. La verdad, a estas alturas pues ya está perdonado. En la dos tenemos al oloroso Pete, que solo quiere encontrar su lugar en el mundo, solo quiere a alguien que lo quiera. O sea, si lo piensas ya es hasta como de... ¡Ah! ¡Oh, el hijo pródigo ha regresado! En cambio, Woody. ¡Uf! Él sí tiene cola que le pisen. Por eso en este episodio te diré por qué en realidad Woody es lo peor que le pudo pasar a los otros juguetes de Andy. O sea, ¡Hola! ¿Alguien dijo juguete tóxico? Empecemos con lo obvio. La presencia de este personaje en Toy Story 1. Si me preguntan, la película se pudo haber llamado Woody, el vaquero culero. Es un personaje sumamente celoso que a la menor provocación pierde la cabeza. O sea, en cuanto llega Buzz Lightyear, el güey se vuelve loco. Se empieza a pensar cómo retomar la atención, empieza a ver qué puede planear, qué puede hacer, qué puede... ¡Ay! Empieza como con una ansiedad de decir yo quiero, quiero, quiero volver a ser el juguete favorito como si fuera un demente. Llega al extremo en que busca tratar de deshacerse de otro juguete. O sea, pónganse a pensar esto en perspectiva en el mundo de los juguetes. Woody planea cómo desaparecer a un juguete. Eso es algo muy alarmante. Hable un desastre monumental con tal de que todos digan Woody es el chido, Buzz Lightyear, quién sabe quién. Y todo desde una posición de poder y de dictador que eligió un niño que sabe que los juguetes no tienen vida. O sea, Woody de verdad es este personaje súper negativo que tiene estas emociones súper celosas. Es muy malo. ¿Qué tal que Slinky un día quiere dejar todo para hacer un acordeón? ¿Por qué no puede decidir él solo? ¿Por qué Woody le tiene que decir qué ser y cómo ser y cuándo ser? Cambia. Diz que aprende. Pero seamos honestos, Woody siempre está dispuesto a arriesgar a los otros juguetes con tal de cumplir sus propios intereses egoístas. Sí, a veces él también se arriesga por ellos, pero en general los trata horrible. Literal en algún punto acaban en un triturador de basura por culpa de Woody. O sea, porque es como pues que mis aventuras los lleven a donde quiera que los lleven y no piensa realmente en ellos. Otra cosa importante es que si lo piensa en Woody y es un experto en hacerlo. O sea, siempre, pero siempre, siempre, siempre usa a Andy como excusa y pretexto. ¡Salve Andy, todopoderoso! O sea, el güey siempre está diciendo es que es por Andy, debemos hacerlo pensando en Andy. Es que Andy, nos necesita Andy, 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 Andy. Pero el güey ni siquiera conoce tanto a Andy. No es como que haya tenido una conversación con Andy. Nada más está usando a Andy y esta figura como todapoderosa para que los juguetes hagan lo que a él se le da la gana. En algún punto usa su manipulación para enloquecer a Buzz Lightyear. O sea, en la primera película todo esto que le está diciendo de que eres un juguete, eres un juguete, todo el tiempo está como... Llega al grado al que Buzz Lightyear parece que pierde la cabeza porque Woody lo estuvo manipulando y moviendo todo el tiempo como llevándolo para acá, llevándolo para allá. O sea, es una forma muy hostil como de hacerlo entrar en razón. ¡Eres un villano! Este juguete cabrón también ha dicho más de una mentira para salirse con la suya. Por ejemplo, en la primera película finge literalmente ser Buzz Lightyear, ¿se acuerdan de esa escena? Para que los demás crean que todo está bien cuando en realidad pues todo está muy, muy mal porque Buzz desapareció. En la segunda película lo vemos también mintiéndole a Jesse y a Tiro al Blanco diciéndoles como no, es que sí me voy a ir con ustedes. Como que los ilusionó un buen cuando en el fondo él sabía que chance no iba a por él la cosa. Es un mentiroso de primera porque sabe que si les miente los puede manipular. Además, el güey tiene esa actitud de que siempre sabe más que los demás. O sea, siempre tiene esta actitud súper soberbia de que yo soy el líder, yo soy el súper sabio, entonces yo sé lo que les conviene. Soy tu villano fiel Soy tu villano fiel Te hago cosas horribles porque soy tu villano fiel O sea, hay veces en las que sí tiene razón y sí le funciona, por ejemplo, todo el asunto del lotso en Toy Story 3 pero ¿por qué no deja a los otros juguetes pensar por sí mismos? ¿Por qué siempre tiene que manipularlos y decirles por dónde ir? Además de todo lo anterior, Woody es un personaje súper superficial y sí estoy haciendo énfasis en eso. En todas las películas de Toy Story encuentro un nuevo grupo de juguetes es como una constante del personaje Woody y su reacción siempre es la misma. La de la persona más horrible que conoces piensa en esa persona Woody reacciona exactamente igual. Y ya sé qué me van a decir al final de Toy Story 3 parece que recapacita un poco ¿no? Lo vemos sacrificarse lo vemos dejar la vida en la universidad con Andy por quedarse con sus amigos hasta se cambia de caja hace todo un show ¿no? al respecto y súper emotivo. Pero chance es porque es un enfermo de poder que ya se la sabe y sabe perfectamente el güey que si se va con Andy va a estar en la universidad en una repisa solo sin nadie a quien manipular y a quien decirle qué hacer. Si se va con los juguetes con un nuevo dueño pues qué va a hacer pues les va a decir exactamente qué hacer como lleva haciéndolo durante tres películas cuatro ya. ¿No que eras nuestro amigo? Yo te creí te creí Como ya dije amo las películas de Toy Story y obviamente he llorado mil con todas ellas pero creo que es importante que todos vean la verdad la verdad de que Woody es un villano. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les abrí los ojos? ¿O de plano creen que estoy loco a más no poder? Cuéntenos en los comentarios y los esperamos la próxima semana en otro episodio de su nuevo programa favorito Dijo Nadie Nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!